Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado, culpa en mi... ¿A qué estás jugando? ¿Humilla a Amparo con todo esto y ahora se echa atrás? ¿Manchiles? ¿Estás seguro, Lázaro, de tu decisión? Sí. Bueno, entonces se suspende. Pero la próxima vez, cuando convoques para una cosa tan seria, pensalo antes. Buenas tardes. Toma. ¿Esto todavía es tuyo? No. No lo quiero. Te devuelvo esto. ¿Por qué cambiaste de opinión? Vamos a casa, mi amor. Te lo juro. Te lo juro por mis muertos que la voy a recuperar. Te voy a hacer la vida imposible como vos me la hiciste todos estos años. Te lo juro. Vamos, amor, por favor. Lázaro, a lo mejor las cosas tienen que ser así. Tranquilízate. ¿Qué le dijiste para que cambie la opinión? Nada. Mi hermana es grande y puede tomar sus decisiones. No le dije nada. Yo creo que estás un poco nervioso, Lázaro. ¿Querés que te prepare un final? Alba, Alba, déjame en paz. ¿Qué te pasa? Bueno, gracias, sí. Estalba cada vez me gusta menos. Silberio, ¿qué te pasa? ¿Por qué te escapás? Yo no me estaba escapando. No, 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 no te había visto. Sí que me habías visto. ¿De dónde venís? ¿De la casa? No, 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 no quería ver cómo la echaban a ti a un paro y entonces no. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Algo te pasó? No, no, no. Lo vi al niño. ¿Y qué tiene? Que nada, se estaba peleando con María. ¿Y qué? Bueno, estaban discutiendo. No, no estaban discutiendo. Había pelea, pelea de violencia corporal. No, no te entiendo, Silberio. ¿Qué tiene que dar? El niño mató a María, Maite. ¿Qué es esto, Ángel? Te dije que iba a cambiar, princesa. Bueno, voy a cambiar. Y no sabes cuánto voy a cambiar. Voy a ser tu rey león. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué hablás? Nada. Digo que voy a cambiar y que tengo una sorpresa grande. Es una sorpresa, ¿eh? Para vos también, Jano, Ángel. Para vos también. No, ¿qué hiciste? ¿Qué sorpresa? No, no, no. Te puedo decir nada, pero... Si sale todo bien... Para tener la vida que vos te mereces, mi amor. ¿Cómo si sale todo bien? No, no, no. Ángel, para. Decime qué hiciste, por favor. Pasa, amor. Amparo, ¿por qué no te recostás un rato? Descansá y después vamos a cenar a un lindo lugar. ¿Querés? Bueno, gracias. Andá, amor. Sí. Buenas tardes. Bueno, por si les interesa, no hubo anulación. Y aunque Lázaro se arrepintió, Amparo me eligió a mí. ¿Qué? ¿Qué le pasó a la muerte? Nada, Ángel, nada. Olvídate. No le pasó nada. Oíme, hay que estar muy atentos. Lázaro está furioso. Por supuesto me la juró. A mí y a mi familia, claro. Así que va a contraatacar. Y muy fuerte, Ángel. Sí, quédate tranquilo que yo me encargo. No te voy a atragantar acá como una estaca, como una bola. Así vas a cambiar. Vos así vas a cambiar. Vos te vas a encargar. Yo me voy a encargar. ¿Y crees que ese trabajo te lo voy a encargar a vos, cerebro? Qué desastre ese día. Iríamos a parar todos a la chacarita. No me subestimes, papá. Te vas a arrepentir. ¿Ah, sí? Te vas a arrepentir. No, por favor. No te hagas el ofendido. No. A Lázaro no se lo vence nada más que con la fuerza bruta. No me hago el ofendido. Tengo recursos. ¿Recursos? Recursos. Aprendiste una palabrita nueva, Ángel. Mira, no te aplaudo porque me duele. Te voy a sorprender. Vas a ver que te voy a sorprender. Un cerebro me va a sorprender. Pobrecito. Es un idiota. Oíme, Luz. De todos modos, cuídalo, Ángel. Es lo único que tenés. Tengo la impresión que vos te quedaste muy sola. Muy sola. ¿Qué le hiciste a María? ¿Y vos cómo sabés? Porque te vieron. Estás loco. Te dije que no te metieras con ella. ¿Qué le hiciste? No le hice nada. Quería que saliera como testigo para aclarar esto de una vez. Y me... Bueno, lo de siempre. ¿Qué? Sigue mintiendo. Me puso nervioso y me empujé por la escalera. Eso, pero debes... No sé, se habrá quebrado algo, pero está bien. ¿Cómo? ¿Pero vos me estás cargando? No te estoy cargando. Te estoy diciendo la verdad, Maite. ¿Qué querías que hiciera? ¿Y qué haces acá ahora? Puede estar la policía dando vueltas. ¿Qué haces acá? Mira, te dije que no te metieras con ella. Te lo dije. ¿Ahora me empezás a llamar un plan? Amor. Chalí. Averiguá qué le pasó. No entiendo, mi amor, por qué Amparo dijo que no y después cambió. Si no quiere estar con mi padre. Sí, ya lo sé. Tampoco lo entiendo, Lázaro. Bueno, a lo mejor recapacitó y se dio cuenta que el lugar de Amparo está en esa casa, que es donde pertenece. Sí, ya sé. Fue toda una locura. Esa ceremonia fue horrible. Ver tantos años de matrimonios tirados al barro. Nosotros no vamos a terminar así, mi amor. No. Hasta hace poco querías eso. Me equivoqué. Ahora quiero algo más importante. Nosotros queremos tener un hijo y eso... Eso nos va a unir para siempre, mi amor. A lo mejor a Lázaro y a Amparo le faltó eso, un hijo. Sí, a lo mejor. Quiero que nos disfrutemos, quiero que estemos juntos, que nos demos besos, que... que la pasemos tan bien como anoche. Termino de trabajar y... y voy para casa. ¿Te esperas despierta? Te espero despierta. Te necesito, mi amor. Moramaya, te necesito. Me olvidé de lo corta que es la vida y ahora estoy condenado.